Nosotros tuvimos un caso de una mujer, que fue el primer caso de este año. En el año 2017, recuerdo, 2022, perdón, tuvimos 17 casos. El año pasado tuvimos uno en la provincia de Santa Fe y en lo que va de esta temporada tenemos dos en este año, un varón y una mujer. ¿Dónde se corajearon? En el primer caso no habíamos encontrado un antecedente de viaje, pero sí en una de las relaciones que tuvo esta persona y en el segundo caso sí antecedentes de viaje a Europa. ¿Qué son las medidas que se toman con estos casos? Fundamentalmente el aislamiento, nos parece fundamental recordar esto, ante cualquier persona que esté en contacto con alguien que tiene viruela símica o sospecha que pueda tener viruela en POX, o sea, símica, es importante que se quede en su vivienda, en su casa y que no tenga relaciones con otras personas cercanamente porque la transmisión es a través del contacto y por eso es importante esta medida. También el lavado frecuente de manos, que es muy importante, y la consulta para poder evaluar la evolución, por supuesto, de estos pacientes. Bueno, vamos a repetir la situación de este barco que fue la noticia de la jornada ayer y cuál es la situación de los pacientes en la ciudad de Rosario, si cuando contamos dos casos hablamos incluyendo lo del barco o estamos hablando de dos pacientes aparte en la ciudad de Rosario. Una cosa es pensar en casos sospechosos y otra cosa casos confirmados. Casos confirmados en la provincia de Santa Fe, en lo que va de esta temporada 2024, son solamente dos casos. Este caso es un caso sospechoso en el que se tomó una prueba para hacer el diagnóstico. Ayer subió una persona de unidad sanitaria de frontera al barco, no tiene libre plática, o sea, no pueden bajar las personas, la tripulación no puede bajar hasta que se termine de definir si es un caso confirmado o es un caso descartado. Hasta el momento sí, se hizo un control de toda la tripulación y hasta el momento una sola persona tenía signos compatibles y por lo tanto se tomó una muestra de esas lesiones. ¿Qué va a pasar de dar positivo con el resto de la tripulación? Eso lo tiene que definir la unidad sanitaria de frontera, por supuesto que va a quedar en cuarentena, nadie puede bajar, o sea, no va a tener libre plática y después definirá qué es lo que ocurre con el barco. El segundo caso, aquí en la ciudad de Rosario, es una persona que viajó o hay otro tipo de antecedentes. ¿Y la trazabilidad cómo se empieza a analizar? La persona viajó, lo que nosotros consultamos siempre en la historia clínica y cuando hacemos la anamnesis, es si tiene antecedentes de viaje en los 21 días previos, en este caso había un antecedente de viaje y por lo tanto nosotros decimos que tiene que ver con ese foco esta infección. ¿Hay alguna zona del mundo que sea particularmente riesgosa en este caso, digo, de donde venía esta persona y si hay diferencias entre los que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos con los que vienen de África o de Asia? La Declaración de la Organización Mundial de la Salud de Importancia para la Salud Pública de esta enfermedad es producto de un brote que se generó, que comenzó en el Congo y se extendió a otros países de la región en África. O sea, ese es el lugar en el cual estamos muy atentos. Pero la globalización del mundo y los viajes frecuentes, el hecho de estar a veces en algunos hoteles o hostels en donde la gente comparte, hace que estemos atentos a todas las situaciones. Gracias. 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 Gracias.